Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Hoy tenemos un producto, Miguel, que es como una navaja suiza Es el compañero perfecto, para cualquier smartphone O un perro, o esto Son los dos mejores compañeros que puede tener el hombre La verdad es que es una cosa, al principio es un poco loco, evidentemente es un estabilizador Luego veréis que lo podéis utilizar, pero es una batería, es una powerbank, es un trípode Es un cargador inalámbrico, es un accesorio para el coche Absolutamente todo es una auténtica locura y además lo vamos a sortear para 5 de vosotros Bueno, comenzamos y arrancamos ya, como os hemos dicho Estamos delante de un concepto que nos ha llamado la atención Sobre todo por la disparidad de cosas que puedes hacer con él Y que, bueno, yo creo que hay mucho que comentar, Miguel Porque hay que aclarar muchos detalles y muchas de las funcionalidades que tiene, que son un montón Totalmente, lo primero que tienes que saber es que el producto se llama Power Vision S1 Y que es una especie de batería portátil Mezclada con un gimbal plegable Mezclada con un cargador inalámbrico Y con ciertas soluciones muy inteligentes Para, bueno, que te, digamos, favorezcan un poquito en tu día a día, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con el unboxing, ¿no? De estos productos, porque son como varias partes El primero, evidentemente, el más importante es este Power Vision S1, Jauma Que, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Una caja bastante chula, la verdad La caja mola todo, ¿eh? La caja mola todo Es como un libro, es como un librito O sea, lo abres ahí, tiene ahí sus hojitas Para ir viendo todo lo que hace, que es mucho Además está bien porque te va explicando Oye, ¿qué es esto? Por si acaso te había quedado claro del todo Que te va a hacer falta Te va a hacer falta que te lo explique Porque hay tantas cosas que, evidentemente, está bien que te haga un recordatorio Y luego, como veis, ya veis directamente el producto Un buen packaging, una buena solución Y luego, evidentemente, pues viene con su cable de USB tipo C, etcétera Y, bueno, todo muy bien El packaging a mí me ha gustado Sí, la verdad que sí Luego tenéis el adaptador magnético universal Que en este caso, pues es una piecita que podéis pegar, digamos, en la parte trasera De cualquier smartphone del mundo, ¿vale? Y además tiene como dos posiciones Aparte de que sirve de manera magnética para unirlo al gimbal También nos sirve como un stand inteligente, ¿no? Pues para ver contenido y todo este tipo de cosas Sí, luego tenemos la pinza magnética Algo ya más tradicional Todo, como veis, va aquí por imanes, ¿eh? Tienes una pinza, la típica que puedes poner tu smartphone Que es muy cómodo porque se adapta a diferentes tamaños de diferentes dispositivos Pero también va de forma magnética Y finalmente también un trípode, un accesorio trípode Que te va a servir, pues, para lo que su nombre indica Pero es curioso porque luego veréis que sin el trípode también tiene trípode Claro Esto es una cosa un poco loca A ver, este es el típico producto que desde luego sorprende Llama la atención porque tiene muchas pequeñas cosas Es como una caja de estas Como que baja a Suiza Que esconde sorpresas Una matrioska Sí, eso es, eso es Eso es ¿Vas sacando ahí? Entonces, Jaume Es que, claro, es que es difícil Power Vision S1, ¿vale? Hemos dicho batería portátil, ¿ok? Bien Hasta ahí todo bien También es gimbal plegable Que ahora vemos cómo se plega Y también es cargador inalámbrico Todo eso con una solución magnética Que es aquí lo interesante Por eso todos estos accesorios van con imanes, ¿no? Porque tú directamente, Jaume Si quitas el móvil de ahí En cualquier momento te lo echas al bolsillo Y cuando quieres Piquipin ¡Pimba! Ahí está, colocadito De manera sencilla, fácil Para toda la familia Entonces, tres colores, ¿vale? Para este Power Vision S1 En este caso el verde Que es el que tenemos nosotros También tenemos azul y negro Para que encuentres ese match perfecto Con tu estilo Y un dispositivo, Jaume Bastante pequeño Que es una de las claves, ¿no? Cuando está todo plegado Que no sé si te acuerdas ahora De cómo se plegaba, Jaume Por supuesto que me acuerdo, Miguel La verdad que es fácil Una vez ya lo tienes Que no me voy a acordar Uf, estás ahí dudando, ¿eh? Estás dudando Yo no dudo, Miguel Yo no dudo Yo no dudo Ni un instante Bravo, bravo Bueno, muy chiquitito, Jaume Sí, la verdad que muy llevable Como veis, muy compacto Te cabe en la mano Te cabe en un bolso Te cabe en una mochila Te cabe prácticamente en cualquier sitio Tampoco es especialmente pesado Mide 14 centímetros de alto 5,8 de ancho Y 2,8 centímetros de espesor Pesa 297 gramos Y, bueno, la verdad que Vamos a ir desgranando Como veis Probablemente uno de los elementos Más importantes Es que tenemos una botonera Que luego os contaremos un poco Que podemos hacer Tenemos un joystick Tenemos un botón Para hacer Y para hacer Zoom más, zoom menos Sí Bueno, esto es un poco La clásica botonera Que tendremos en la mayoría De gimbals portables O de bolsillo Sí, luego tenemos Conexión USB tipo C En este caso también Para cargar el dispositivo O para cargar otros dispositivos Que también es interesante Y luego tenemos En uno de los cantos Pues un, bueno Un icono Que pone Power Vision Que es aquí Donde vamos a poder ejecutar La carga inalámbrica Porque sí Porque esta batería portátil También puedes cargar De manera inalámbrica Pues unos auriculares Tu propio teléfono O lo que te dé Absolutamente la gana Un estándar Como ya sabéis De estos QI Que encontramos En cualquier producto Además de esto Como veis Tiene unas patitas Esto es muy curioso Porque tiene unas patitas Que de una forma muy sencilla Tú las sacas para afuera Y las posicionas lateralmente Junto con esta pestañita Y ya tienes tu trípode Pero es que además Tiene una rosca estándar Donde puedes meter El otro trípode O sea Esto es de loco Es una locura Es una locura Entonces También esconde Aparte de estas patitas Pues esconde un gimbal Como habéis visto Ya aún más antes Plegarlo Pues lo podemos desplegar De manera muy sencilla Tiene como cuatro pasos Muy básicos Abrimos la tapita Deslizamos el brazo Principal de este gimbal Y luego Digamos que articulamos Los otros ejes Porque es un gimbal Amigos De tres ejes Que está muy bien Para estabilizar Cualquier tipo de vídeo Que queramos hacer Que luego veremos Que tiene unas funciones De seguimiento Que son una auténtica locura Pero desde luego El diseño es súper curioso Si y totalmente Y al final Lo diferencial también Es que la parte superior Al final Es una parte magnética Que ahí es donde puedes adaptar Por ejemplo La pinza magnética O otros accesorios Y todo funciona Con esta tecnología Que yo creo que esto También es algo diferencial De este producto Aparte de tener muchas cosas Es que utilice la tecnología Con imanes Porque me parece súper cómodo Poner y quitar el dispositivo Es que es un segundo Es rapidísimo Y al final Vamos No sé cómo No lo han pensado Otros fabricantes Si y además De imanes fuertes Y de potencia bastante alta Lo cual creemos que es un punto a favor Sin ninguna duda Y vamos a meternos ya en cositas Que puede hacer este Power Vision S1 Porque evidentemente Aparte de todo esto Pues hace cosas Como por ejemplo Este tracking De nuestra cara De objetos O incluso de cuerpos Mediante inteligencia artificial Y que tenemos que decir Que funciona realmente bien Es de locos O sea A mí me ha sorprendido No es la primera vez Que vemos esto Ya lo hemos visto En otros productos Pero yo creo que es la primera vez Que lo veo Que funciona tan bien Que no pierde en ningún momento El foco Lo hemos probado Ya lo estáis viendo Moviéndonos súper rápido Y no hay ningún problema Lo hemos probado también No solo con personas Lo hemos probado con objetos Ya ha funcionado muy bien Lo hemos probado con la cámara delantera Con la cámara trasera E incluso Lo digo ya Sí, dilo ya Incluso lo puedes usar Con aplicaciones de terceros Y eso me flipa Porque tú lo habilitas Te vas a Instagram Por ejemplo a un story Y funciona Te vas a TikTok Y funciona Te vas a cualquier aplicación Que utilice la cámara Y tienes esa compatibilidad Del tracking Por inteligencia artificial Tú imagínate Que eres Jaume Alaoz Y que te estás preparando Para la velada del año Del año que viene ¿Vale? Entonces estás ahí entrenando Y decides hacer un directo En TikTok Bueno pues pones tu Power Vision en el suelo ¿Vale? Activas esta función Y te vas a TikTok Haces el directo Y mientras tú entrenas Te vas siguiendo por todo el ring Es que es una función Bastante chula Y sobre todo que la podamos utilizar En aplicaciones de terceros Como decía Jaume La verdad que está muy bien Luego tiene algunos otros modos Por ejemplo destacamos El modo de panorámicas Que tú lo configuras Y te hace una foto panorámica Que lo hace él solito Encaja a la perfección Las imágenes Y te queda una foto muy llamativa Sí, sí La verdad que el pegado De las imágenes Por así decirlo La verdad que es perfecto Y nos ha gustado mucho Luego tenemos Pues una opción timelapse Ya más tradicional Típico Pero que también es muy práctico En los días que corren Y luego algo que me ha gustado El control por gestos Hay algunos gestos Que tú puedes habilitar Para pasar de foto a vídeo Para habilitar por ejemplo El tracking con inteligencia artificial Si pones la mano así La palma Pues activas y desactivas El tracking con inteligencia artificial Si haces una V Pues activas el modo foto En tres segundos La L para empezar una grabación Bueno Son cosas que al final Se trata de que tú deses el móvil No tengas que hacer nada Y lo puedes hacer en remoto Y funcione todo La verdad que es sorprendente Con lo bien que funciona Hemos estado probando Y la verdad que siempre Que queríamos activar O desactivar el tracking De la cara Es que era instantáneo Ponías la mano Y pum Ya está Reconocido Y a vivir Y a funcionar La verdad que muy práctico Y muy cómodo Para un montón de personas Y luego ya vamos a deciros Que esto incluye Evidentemente una aplicación Que es la Power Vision S1 Y allí pues vamos a poder Manejar todo este tipo de modos Que tiene el gimbal En este caso Que son fantásticos Pero además También nos va a servir Para editar Nuestros trabajos Directamente desde la aplicación Pues tenemos un modo creación Que básicamente es una interfaz Como de edición de vídeo normal Sí Y la verdad que es como simple Pero extremadamente fácil de utilizar Que yo creo que es en lo que Hay que enfocarse aquí En que sea algo sencillo Y rápido de utilizar Y con esto Miguel Yo creo que el apartado Digamos más creativo Más de gimbal De estabilizador Ya está dicho Simplemente recordaros Que en cuanto a la apartada Batería Que no lo hemos dicho Son 4.120 miliamperios Correcto Estos 4.120 miliamperios Sirven para alimentar El propio gimbal Pero pueden servir Para cargar por USB tipo C Otro dispositivo O para utilizarlo Con la power bank inalámbrica Que al final Es una de sus funcionalidades Sí Digamos que es Batería portátil Con cable Puedes conectarle el cable Directamente a tu móvil O cargador inalámbrico O bien portátil O bien con cable Es decir Si tú lo tienes cargando En tu mesilla de noche Te sirve como cargador inalámbrico Porque tiene este pass truck Que digamos que le recibe la energía Y la pasa directamente De manera inalámbrica Que bien te ha quedado eso Lo has dicho Ya tío Me la he jugado un poco No sabía si era eso exactamente Que hay palabras en inglés Que a lo mejor le digo Pass truck O podría haber dicho Plug in O sea Podría haber dicho cualquier cosa Pero me ha salido bien Muy bien Muy bien Pues nada señores Hasta aquí Deciros Y esto es importante Que como Si queréis participar Para llevaros uno de estos Power Vision S1 ¿Cómo hay que hacerlo Miguel? Pues de manera muy sencilla Vamos a sortear 5 de estos Es decir 5 de vosotros Vais a ser los ganadores ¿Vale? Y el resultado lo vais a tener En una semana ¿Qué tenéis que hacer? Bueno básicamente Tenéis que ir a Facebook Si si amigos Hay que ir a Facebook ¿Vale? Tenéis que seguir A la cuenta de Facebook De Power Vision Global En este caso Tendréis toda la información Aquí debajo en la descripción Luego tenéis que hacer un repost ¿Vale? Del vídeo De topes de gama Mencionando a Power Vision Global En este caso Que estaréis viendo en imágenes La forma de hacer este repost ¿Vale? Por si alguno no sabe exactamente Como se hace Pues aquí os estamos dejando imágenes ¿Vale? Para que sepáis Exactamente a qué botón tenéis que pulsar Para hacer este repost Y podéis participar en este caso De manera sencilla Deciros que una vez Hayáis hecho todos los pasos La propia marca Es decir Power Vision Os va a contactar Ojo por Facebook ¿Vale? Para ya enviaros el dispositivo Si es que sois los afortunados ganadores Así que nada Mucha suerte a todos Y deciros El precio lo hemos dicho Miguel Porque esto Es que no ha salido a la venta Es que claro O sea es una cosa muy loca Esto está ahora mismo Miguel En Indie Coco ¿No? Sí efectivamente Os dejamos aquí debajo el enlace Para que le podáis Echar un vistazo Y ya sabéis ¿No? Que en la web Como en Indie Coco Pues tenéis diferentes formas Para participar de este proyecto Apoyarlo Y evidentemente Poder obtener el producto Así que echadle un vistazo Y nada La verdad que he sorprendido Con esta movida Efectivamente Nos ha sorprendido para bien Nos ha hecho currar También te lo digo Sí es verdad Hemos currado mucho Hemos currado bastante En fin Que vaya bien Mucha suerte a todos Y dejadnos en comentarios ¿Qué os ha parecido? Chao 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 Gracias.